Se viene Di Plácido. Aliendro, Aliendro, va el exubor de Chacarita, Aliendro, pasó Aliendro, sigue Aliendro, dice que no el árbitro, dice que no el árbitro y ya lo estaremos repasando. Se levantó todo el estadio de Atlético en un grito, pidiendo penal. Mariano González rápidamente cerca de la jugada dijo que no pasó nada. Le cruzó en la pierna Aliendro, veamos, encara Aliendro, encara, engancha otra vez y le cruza la pierna. Para mí era penal, para mí era penal, le cruza la pierna.